Bienvenidos otra vez a este su canal, a Aymanitas. En el video de hoy les mostraremos como pueden ustedes mismos instalar llaves de lavabo. El video también les puede ser útil cuando quieran reemplazar, cambiar o reparar alguna de estas llaves. Lo primero que queremos mostrarles son las herramientas y materiales que utilizamos para este trabajo. En la caja de la descripción dejamos una lista completa de todo lo que utilizamos. Lo primero que utilizaremos y que vemos aquí es un pedazo de tubo de cobre de media pulgada. También conexiones de media pulgada de cobre como un codo, una T y un conector con cuerda externa. Asimismo una llave angular, en este caso queremos reciclar esta que teníamos allí. Y también utilizaremos las llaves propiamente dichas para lavabo. Las llaves, en este caso la llave es sencilla. Utilizaremos también una manguera tipo cóflex para lavabo. Utilizaremos también esta especie de soporte que nos será útil para fijar el tubo a la pared. Pinzas, también utilizaremos por aquí alguna llave Stilson. Esta herramienta para limpiar el tubo. Teflón, cinta teflón. Y lija, todo esto para preparar los tubos que soldaremos. También utilizaremos lógicamente soldadura de estaño y un soplete con su cartucho de gas. También requerimos utilizar pasta o fundente para soldadura y unos cerillos o encendedor para nuestro soplete. Ahora sí, hay manitas que las quiero. Vamos a empezar con el trabajo. Aquí estamos mostrando la zona donde íbamos a realizar esta instalación de las llaves del lavabo. Aquí tenemos el lavabo donde instalaríamos la llave. Y de este otro lado tenemos el tubo. El tubo que alimentará nuestra llave del lavabo y que ya está alimentando una taza o un tanque de una taza de baño. Desde aquí de este tubo tenemos que añadir otro pedazo de tubo soldándolo para poder alimentar nuestra llave del lavabo. Y que tenga funcionalidad este lavabo que ya tiene aquí su drenaje y que ya está colocado. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a trabajar es cerrar nuestra llave de paso del tinaco. Subimos a la azotea y aquí en el tinaco tenemos esta llave que en la posición hacia abajo queda completamente cerrada. Impidiendo así el paso del agua hacia nuestra taza o al lugar donde vamos a trabajar. Una vez que hicimos eso podemos cerrar también esta llave angular de la taza para que deje de pasar cualquier cantidad de agua. Y lo que hacemos ahora es también jalarle a la taza del baño para que el tanque quede vacío. Y cuando nosotros retiramos esta manguera no se nos regrese toda el agua del tanque y se desperdicie. De cualquier forma utilizamos nosotros esta cubeta, ustedes pueden usar una cubeta o cualquier recipiente para evitar que el agua se les quede en el piso y se haga un regadero. Por último abrimos esta llave, la llave angular que cerramos hace un momento para que toda el agua que quedó en la tubería pueda regresarse por aquí y el tubo quede completamente seco para poder cortarlo y soldarlo. Aquí es donde vamos a cortar el tubo y entonces necesitamos que se salga toda el agua. Aquí podemos ver que aunque ya cerramos la llave de paso sigue cayendo un poco de agua, por eso es importante que ustedes sigan los pasos que mencionamos anteriormente. Aquí tenemos nuestra llave de lavabo, como mencionábamos es una llave sencilla de la marca Fosset, una llave pues muy económica, para lo que necesitamos aquí es más que suficiente. Podemos ver que es la llave propiamente dicha, tiene un empaque negro de goma y una tuerca también negra que podemos desenrostar para poderla instalar. Para instalarla vamos a quitar la tuerca negra y vamos a insertar nuestro vástago con cuerda en el orificio del centro, dejando ahí el empaque que ese nos va a servir para que no se vaya el agua hacia abajo. Aquí podemos ver por abajo del lavabo como debemos insertar nuestro vástago con cuerda. Y posteriormente una vez que ya la insertamos en su lugar y que quedó ahí bien nuestro empaque, vamos a empezar a enroscar nuestra tuerca de plástico. Aquí es importante que a la hora de enroscarla, ustedes se cercioren de que no quede chueca o no quede trasroscada, porque si no pueden romper la cuerda o dañarla y ya esto no va a poderse apretar. Una vez que la empezamos a colocar, aquí me costó mucho trabajo porque lo estaba haciendo con una sola mano, podemos ver que va a irse fijando o va a irse sujetando la llave al grado de que ya no se va a mover. Entre más ustedes aprieten la tuerca de abajo, menos movimiento tendrá por arriba nuestra llave y nos permitirá que a la hora de abrir el maneral, pues no se nos mueva toda la llave completa. Posteriormente que ya instalamos nuestra llave de lavabo, vamos a utilizar nuestra manguera para lavabo, esta en este caso es de aluminio, en exterior de aluminio y por dentro también es de goma. Y podemos ver aquí que en uno de los extremos o en ambos tiene un empaque, ese empaque hace que no sea necesario utilizar cinta teflón en esta cuerda. Simplemente vamos a ubicar bien el extremo correspondiente, aquí podemos ver que enrocheta entonces la tenemos que retirar, volverla a colocar en posición correcta y empezar ahora sí a apretar esta tuerca. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que ya está bien apretada o hasta dónde tenemos que apretar? Cuando nuestra manguera ya no se gire, cuando la tuerca quede bien apretada y nuestra manguera ya no gire. Eso quiere decir que el empaque quedó bien sujeto y no va a permitir ninguna fuga de agua. Como podemos ver aquí, colocamos esta manguera para saber a qué altura necesitamos colocar nuestro tubo. Aquí coincidió con la línea que tenemos marcada en la pared para el piso, cuando nivelaron nos sacaron niveles para el piso, dejaron esta línea y nos va a servir muy bien para ubicar nuestro tubo. A esa altura lo vamos a dejar y entonces marcamos en el otro extremo o en el tubo que alimenta de agua, marcamos también para poder hacer ahí el corte. Ustedes pueden realizar el corte con cualquier herramienta que ustedes dispongan. Nosotros intentamos hacerlo con cegueta, pero la pared estaba muy cerca del tubo, por lo que no pudimos hacerlo con la cegueta. Nosotros utilizamos un esmeril con un disco de corte y como podemos ver el corte se realizó de manera muy sencilla. Ahí todavía podemos ver que salió un poquito de agua y manchamos un poco la pared, por eso es necesario trabajar completamente con las tuberías sin agua. Y ahora sí, una vez que logramos cortar por completo el tubo, lo siguiente será que nosotros limpiemos o preparemos las superficies a soldar. Tenemos un video en el canal sobre cómo soldar tubería de cobre, los invitamos a que puedan picarle ahí el enlace para que puedan ver este video completo. Entonces en este sentido nos iremos muy rápido. Limpiamos todas las superficies con la lija o con la herramienta para este fin. Después soldamos todos los tubos y traten de que cuando van a soldar cerca de la pared, proteger su pared para que no se queme. Y una vez que ya tenemos todo esto soldado, vamos a colocar cinta teflón en el adaptador o en el conector con cuerda externa. Este es el único lugar donde vamos a colocar la cinta teflón para evitar fugas. Ya que la llave angular no tiene un empaque como si lo tenía la manguera para el lavabo. Aquí para empezar la vamos a enroscar, una vez que ya le pusimos el teflón, con la mano. Una vez que ya no podamos darle vuelta con la mano, utilizaremos una llave Stilson para apretar fuertemente esta llave angular. La dejamos en una posición que nos permita después colocar la manguera en su posición. Y antes de colocar la manguera, vamos a fijar nuestro tubo a la pared para que no nos quede chueco y no esté con movimiento, se pueda desoldar o se pueda doblar el tubo. Para colocarlo es muy fácil, hacemos un orificio con un caladro, después colocamos un taquete de madera y con una pipa sujetamos nuestra abrazadera y coletamos nuestro tubo en su lugar. Y ahora sí podemos apretar el otro extremo de la manguera del lavabo para que podamos alimentar con agua. Una vez que ya tenemos todo esto bien conectado, podemos nuevamente abrir nuestra llave de paso del pinaco para verificar que no tengamos fugas en donde soldamos. Abrimos nuestra llave angular y vamos a probar si tenemos ya éxito con la instalación de esta llave. Como podemos observar quedó correctamente funcional, se está sacando muy bien su agua y no tenemos ya ningún problema. Si este video les ha gustado, por favor no olviden dejarnos su like y también si no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificación para que estén al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Hasta la próxima.